... Pasemos por el norte para encontrar a una extraordinaria mujer. Esa mujer se llama Amaya, que con sus dos éxitos, Volver y Me Juego Todo, regala a sábado noche su voz en solitario. Amaya, que con sus dos éxitos, Volver al primer amor, la quieta calle donde el eco dijo, Tuya es su vida, tuyo es su querer, Bajo el burlón mirar de las estrellas, Que con indiferencia hoy deben volver, volver. Volver, con la frente marchita, Las nieves del tiempo platearon mis cien, Sentir que es un soplo la vida, Que veinte años no es nada, Que cebril la mirada errante en las sombras, Te busca y te nombra. Vivir, con el alma cerrada, A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar, Pero el viajero que huye, Tarde o temprano detiene su alzá, Y aunque el olvido que todo destruye, Haya matado mi vieja ilusión, Guardo escondida una esperanza humilde, Que es toda la fortuna de mi corazón, Volver, con la frente marchita, Las nieves del tiempo platearon mis cien, Sentir, que es un soplo la vida, Que veinte años no es nada, Que cebril la mirada errante en las sombras, Te busca y te nombra. Vivir, con el alma cerrada, A un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no apuesto por algo pequeño, Cuando tengo un sueño que me vuelve loca, No sabe mi boca quedarse en sonrisa, Prefiero la risa que me vena más. Entre un paso y su huella hay un mundo, Y en cada segundo el universo entero, Y sé que yo quiero sentirlo cercano, Guardarlo en mi mano y no soltarlo más. Te juego todo en cada momento, Quiero llegar al final, Te juego todo, No importa si pierdo siempre, Vivir es tu mal. Yo no elijo el camino del medio, Yo le pongo asedio a todos los gigantes, Voy siempre delante, Voy siempre delante contra lo imposible, Y no me conformo con menos de más. Te juego todo en cada momento, Quiero llegar al final, Quiero llegar al final, Y no me conformo con menos de más. Quiero llegar al final, Quiero llegar al final, Quiero llegar al final, Yo no elijo el camino del medio, Quiero llegar al final, Te juego todo en cada momento, Quiero llegar al final, me puedo todo, no importa si pierdo, siempre vivir es lugar. Yo no apuesto por algo pequeño, cuando tengo un sueño que me vuelve loca, no sabe mi boca quedarse en sonrisa, prefiero la risa que me llena más. Me juego todo en cada momento, quiero llegar al final. Me juego todo en cada momento, quiero llegar al final. Me juego todo, no importa si pierdo, siempre vivir es lugar. Me juego todo en cada momento, quiero llegar al final. Me juego todo en cada momento, quiero llegar al final. Gracias.